En el marco de la segunda fase del proyecto Fauna y Sistemas Productivos, establecido entre Isaac Yen y la Fundación Natura, se trabaja de la mano con la comunidad en la identificación, implementación y monitoreo de estrategias que permitan reducir las posibles afectaciones por fauna a los cultivos de cacao y maíz principalmente. Algunas de las estrategias que se han propuesto y han sido evaluadas y construidas con la comunidad, con los productores, son los cultivos señuelo, usar repelentes de olor, un control biológico o atrayente para aves rapaces, pensando en los cultivos de maíz, por ejemplo, un atrayente para insectos, para suministrar alimento a los carpinteros, son ideas, son ideas que estamos evaluando, que queremos medir si funcionan o no funcionan, también pensamos en las buenas prácticas agrícolas, muchas veces los productores no hacen todas las actividades que podrían hacer y que podría generar mayor productividad a sus cultivos. Esta evaluación se realiza de una manera técnica y comunitaria también, en donde los agricultores con su conocimiento y su experiencia en los sistemas productivos nos indican o nos orientan un poco más sobre la viabilidad que puedan llegar a tener las estrategias planteadas. La segunda fase es la implementación y el monitoreo de esas estrategias que fueron identificadas como las más viables. Con su conocimiento tradicional, los productores aportan a esta gran iniciativa, que una vez finalizada podrá ser replicada a más comunidades. La siembra de especies frutales o cultivos señuelos que brinden alimento a la fauna también son vistos por la comunidad como alternativas importantes. Parece muy importante que sembremos lo que a los animales les gusta, como estas semillitas, que la guayaba, que el mango, que el banano, todo eso para alejarlos de los cultivos para que ellos tengan que alimentarse. A mediados del año 2019 se espera validar las acciones que ayuden a los productores a convivir con la fauna silvestre presente en la región.